Candyman es uno de esos villanos más icónicos del cine de terror, su imagen es inconfundible. Pero lo que realmente lo distingue es su origen, profundamente entrelazado con la historia y el trauma racial. Vamos a repasar ahora todas las películas en las que aparece y después analizaremos a fondo la saga. Candyman de 1992 es una película de terror dirigida por Bernard Rose y basada en el relato corto The Forbidden de Clive Barker. La película es conocida por su enfoque en el horror urbano y su exploración en temas como la raza, la clase social y la leyenda urbana. Vamos a hacer un resumen de esta primera película. La historia sigue a Helen Lill, interpretada por Virginia Matzen, una estudiante de posgrado que investiga leyendas urbanas para su tesis. Helen, junto con su amiga Bernadette Walsh, se enfoca en la leyenda del Candyman, un espíritu vengativo que supuestamente aparece si dice su nombre cinco veces frente a un espejo. La leyenda de Candyman está fuertemente vinculada al complejo de viviendas Cabrin y Green en Chicago, una zona marcada por la pobreza y el crimen. Según la leyenda, Candyman es el fantasma de un artista afroamericano del siglo XIX, Daniel Robitel, que fue brutalmente asesinado por un grupo de blancos porque se enamoró y embarazó a la hija de un hombre blanco adinerado. Como castigo, le cortaron la mano derecha, le untaron miel y lo dejaron morir por las picaduras de abejas. Su espíritu vengativo ahora reside en Cabrin y Green, listo para matar a cualquiera que lo invoque. A medida que Helen investiga a esta leyenda, comienza a descubrir que Candyman no es solo una invención, sino que podría ser real. Después de una serie de asesinatos brutales y eventos extraños, Helen se convierte en la principal sospechosa, ya que parece estar presente siempre en los lugares de los crímenes sin recordar cómo llegó hasta allí. Candyman se le aparece a Helen afirmando que debe probar su existencia, mediante el sufrimiento y el sacrificio. Candyman comienza a manipular la vida de Helen, matando a aquellos cercanos a ella y secuestrando a un bebé, todo mientras Helen lucha por demostrar su inocencia y liberar al niño. Finalmente la película tiene un enfrentamiento en una pila de escombros en Cabrin y Green, donde Helen finalmente sacrifica su vida para poder salvar a ese bebé y destruir a Candyman. Después de su muerte, Helen se convierte en una figura legendaria similar a Candyman, sugeriendo que las leyendas urbanas y los mitos pueden persistir y transformarse a lo largo del tiempo. Esta película, la primera, es una película que va más allá del horror superficial y aborda temas profundos como los que vamos a exponer ahora. La raza y el racismo La película explora las tensiones raciales en Estados Unidos, particularmente a través de la historia de Daniel Robitell y su brutal asesinato por enamorarse de una mujer blanca. También destaca la segregación y las condiciones de vida en lugares como Cabrin y Green, donde la pobreza y el crimen afectan mayoritariamente a la comunidad afroamericana. Cabrin y Green es un símbolo de la marginalización y la desatención por parte del resto de la sociedad, y Candyman representa el espectro de la violencia y la injusticia que persiste en estos lugares olvidados. La película también juega con la idea de que las leyendas urbanas tienen poder, porque la gente cree en ellas. Candyman existe porque las personas le tienen miedo y cuentan su historia, perpetuando así su ciclo de violencia. El sacrificio de Helen, al final de la película, sugiere que la redención se puede encontrar haciendo eso, sacrificándose, pero también establece un nuevo mito urbano, mostrando cómo las historias y las leyendas pueden continuar en el tiempo. Candyman ha dejado una marca duradera en el género de terror por su enfoque en temas sociales y su personaje central, que se ha convertido en una figura icónica dentro del cine de terror. La película ha sido elogiada bastantes veces por su originalidad y por traer discursos sobre la raza y la clase dentro de un género que a menudo evita este tipo de temas. Además, el carismático Tony Todd que interpretó a Candyman ha sido aclamado por su papel, estableciéndolo como uno de los villanos más memorables del cine. La película tuvo varias secuelas, aunque ninguna alcanzó el impacto cultural que tuvo la original. En 2021 se lanzó una secuela directa, también titulada Candyman, dirigida por Nia Da Costa y producida por Jordan Pilly, que continúo explorando con temas raciales y la leyenda del Candyman, actualizándolos para una nueva generación y de la que hablaremos también después, porque también tiene un concepto interesante. Ya que Candyman, la película original, sigue siendo una obra clave dentro del cine de terror y es reconocida tanto por su narrativa aterradora como por su comentario social perspicaz, la película es rica y está llena de símbolos que profundizan el impacto del personaje en la historia. Estos elementos visuales no solo contribuyen a la atmósfera del terror, sino que también refuerzan los temas centrales de la película, que son el racismo, la violencia y el poder de las leyendas urbanas. El elemento más icónico del personaje de Candyman es el gancho afilado que reemplaza su mano derecha y que fue amputada brutalmente en el pasado. Este gancho simboliza el dolor, la brutalidad y la venganza. Es un recordatorio visual del linchamiento de Daniel Robytale, una figura que ha sido mutilada y convertida en un monstruo debido al odio racial. Además, el gancho actúa como su arma principal, a través del cual perpetua el ciclo de violencia que marcó su muerte. Candyman está asociado con enjambres de abejas que lo rodean y a menudo emergen de su boca en escenas impactantes. Las abejas representan tanto la tortura sufrida por Candyman como su conexión con la naturaleza, la muerte y lo sobrenatural. Fueron ellas, las abejas, las que lo mataron después de ser cubierto con miel, y en la película se convierten en un símbolo de su resurrección y de su venganza. Las abejas también pueden simbolizar la reproducción y la difusión del miedo, al igual que su leyenda se esparce entre quienes la cuentan. Durante la filmación de la primera película, Tony Todd exigió que las abejas utilizadas en las escenas fueran reales. Esto añade un nivel de autenticidad y terror al personaje, ya que Tony Todd fue picado múltiples veces durante la filmación. El actor, sin embargo, había negociado un bono por cada picadura que recibiera, lo que demuestra su compromiso con el papel y el nivel de dedicación para hacer de Candyman un personaje inolvidable. El espejo es fundamental en la leyenda de Candyman, ya que es necesario invocar su nombre cinco veces frente a un espejo para que él aparezca. El espejo representa la dualidad, el reflejo de la verdad y la invocación de lo sobrenatural. En la película el espejo no solo es un portal para atraer a Candyman al mundo, sino también un símbolo de autoconocimiento y enfrentamiento con los propios miedos y las propias creencias. También puede verse como una puerta hacia la muerte o hacia la otra vida. Candyman lleva un abrigo largo, oscuro y elegante que contrasta con su figura aterradora. El abrigo añade un aire de tragedia y nobleza al personaje, recordando que Daniel Robytale fue una vez un hombre refinado y educado. Este atuendo también lo distingue visualmente como un espectro que habita entre el mundo de los vivos y los muertos. La elegancia del abrigo, combinado con el horror de su gancho, crea un contraste que subraya la tragedia de su transformación de hombre a leyenda. En el complejo de Cabrin y Green, el rostro de Candyman está pintado en las paredes, lo que refuerza su presencia mítica en la comunidad. El graffiti es un símbolo de la forma en la que las leyendas urbanas se integran en la cultura popular, y cómo los mitos pueden dominar el paisaje físico y psicológico de una comunidad. El rostro de Candyman en las paredes es un recordatorio constante de su poder y de la violencia que representa. También simboliza cómo las historias de terror pueden cobrar vida en entornos donde el miedo y la desesperación están arraigados. El entorno principal de la película es Cabrin y Green, un complejo de viviendas sociales en Chicago conocido por su alta criminalidad y su pobreza. Cabrin y Green no es solo un escenario, sino un símbolo del abandono social, la segregación racial y las tensiones de clase. La película utiliza este entorno para contextualizar la leyenda de Candyman, vinculándola a la desesperanza y al sufrimiento de una comunidad marginalizada. El complejo representa un estudio donde la leyenda urbana puede florecer, alimentada por el miedo y la injusticia. La guarida de Candyman dentro del complejo, con parades cubiertas de imágenes de él mismo y de sus víctimas, es un santuario macabro que simboliza la eternidad de su leyenda. Las imágenes en las paredes actúan como una galería de su historia, tanto pasada como presente, mostrando cómo ha sido venerado y temido. Es un espacio que refuerza su mito y su poder sobre la comunidad, y también representa el lugar donde su espíritu se mantiene vivo. La miel juega un papel fundamental en la historia de Candyman, ya que es la sustancia con la que es cubierto antes de ser asesinado por las abejas. La miel simboliza tanto dulzura como dolor, vida y muerte. Representa la brutal ironía de un asesinato, y el modo en que su vida, una vez dulce y llena de promesas, se transformó en una pesadilla. La miel también puede ser vista como un símbolo de su atracción mortal, algo que parece inofensivo, pero que en realidad es letal. Toda esta iconografía que tiene Candyman es muy rica y muy poderosa, utilizando estos elementos visuales que no solo crean un terror visceral, sino que también profundizan sobre los temas de la película. El gancho, las abejas, los espejos y otros símbolos no son solo adornos, sino que son componentes esenciales que refuerzan la tragedia del personaje, la omnipresencia del mito y los comentarios sociales implícitos en la trama de la película. Estas imágenes han ayudado a consolidar a Candyman como una figura icónica en el cine de terror. El impacto de Tony Todd en Candyman es monumental, y ha sido clave para el éxito y la duradera influencia de la película en este género. Su interpretación del personaje no solo definió la franquicia, sino que también elevó a Candyman a la categoría de icono cultural. A continuación, se detalla como Tony Todd impactó a la película y al personaje. Tony Todd es un actor de gran estatura, con una presencia física bastante imponente que contribuye a la figura amenazante y dominante de Candyman. Su voz es una voz profunda, resonante y casi hipnótica, lo que realmente definió al personaje. Todd utilizó su voz para infundir un sentido de calma inquietante y seductora en Candyman, lo que lo diferencia de otros villanos de terror más explícitamente agresivos. Aunque Candyman es una figura de terror, Todd le infunde una humanidad trágica que lo convierte en un personaje bastante complejo y multifacético. Su interpretación hace que el espectador sienta simpatía por él, comprendiendo su dolor y su motivación, lo cual es raro en el género de terror. Todd logra equilibrar la monstruosidad de Candyman con una vulnerabilidad que proviene de su trágica historia de amor y venganza, lo que añade profundidad al personaje. Tony Todd transformó a Candyman de un mero villano en una figura casi mítica. Mientras que muchos villanos de terror se limitan a ser entidades unidimensionales, Todd le dio a Candyman una voz y una personalidad que resonaron profundamente con las audiencias. Su capacidad para expresar tanto el terror como la tristeza de Candyman le otorgó al personaje una longevidad que pocas figuras de terror logran. La interpretación de Tony Todd fue tan impactante que definió la iconografía del personaje, abrigo largo, el gancho ensangrentado y sobre todo la forma en la que se pronuncia su nombre. Estos elementos se convirtieron en sinónimos de Candyman y gran parte de esto está intrínsecamente ligada a la interpretación de Tony Todd. En un género donde la representación de personajes afroamericanos a menudo ha sido problemática, Tony Todd rompió bastantes barreras al protagonizar como un villano principal en una franquicia de terror. Su papel en Candyman abrió puertas para una mayor diversidad en el cine de terror y ayudó a subvertir estereotipos mostrando que un villano afroamericano podía ser complejo, trágico y aterredor sin tener que caer en los clichés típicos del género. La interpretación de Tony Todd ha sido referenciada y homenajeada en numerosas ocasiones en la cultura popular. Su papel de Candyman no solo consolidó su carrera como un icono de terror, sino que también influyó en cómo se crean y perciben los villanos en el cine de terror en general. La película ha sido citada como una inspiración por muchos cineastas y artistas del género. Tony Todd a lo largo de los años ha mantenido una relación especial con los fans de Candyman. Es conocido por su disposición a interactuar con los fanáticos y por su respeto hacia el legado del personaje. Esto ha ayudado a mantener viva la relevancia de Candyman durante décadas, ya que Tony Todd no solo ve al personaje como un papel que interpretó, sino como una parte esencial de su carrera y de la cultura del terror, a la que además le está muy agradecido. Gracias a la interpretación de Tony Todd, Candyman se ha mantenido en la memoria colectiva del público. La mítica frase, Candyman, 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 ha perdurado como una de las invocaciones más reconocibles en el cine de terror, y esto se debe en parte a cómo Tony Todd dio vida al personaje. Además, este hecho de invocar a alguien a través del espejo diciendo su nombre, se ha hecho también en otras películas después. Tony Todd continuó interpretando a Candyman en las secuelas, lo que ayudó a mantener la consistencia del personaje a lo largo de la saga. Aunque las secuelas no alcanzaron el impacto de la película original, la presencia de Todd le dio credibilidad y mantuvo a Candyman como una figura relevante dentro del cine de terror. En la secuela espiritual del 2021, aunque Todd no es el foco principal, su aparición hacia el final es un reconocimiento a su importancia en el origen y la persistencia del mito de Candyman. Este guiño al legado de Tony Todd reafirma su inextricable vínculo con el personaje. Podemos decir que Tony Todd no solo interpretó a Candyman, él es Candyman. Su actuación es el núcleo de la película, elevando el material a un nivel icónico y estableciendo a Candyman como una figura verdadera y duradera en el canon del terror. Su combinación única de carisma, presencia física y su capacidad para infundir humanidad a un personaje monstruoso es lo que le hace una leyenda del cine de terror. Con otro actor que no fuera Tony Todd, es difícil imaginar que Candyman hubiera tenido el mismo impacto cultural y este legado. Antes de hablar de las dos secuelas clásicas que se hicieron de la primera película, vamos a hablar de la Candyman de 2021, una secuela espiritual. Vamos a ello. Candyman del año 2021 es una película de terror que fue dirigida por Nia DaCosta y escrita por Jordan Philly, Will Rosenfeld y la propia DaCosta. Se presenta como una secuela espiritual de la película original del 92, manteniendo la mitología del personaje, además de actualizar los temas y el contexto para una nueva generación. La película vuelve a explorar los temas de la raza, la gentrificación y la naturaleza de las leyendas urbanas, pero en un contexto ya moderno. La historia de esta película sigue a Anthony McCoy, interpretado por Yaya Abdul Maten II, un artista visual que vive en Chicago con su novia Brianna Catwright, de Yona Parris, una directora de galería de arte. Anthony se encuentra en una encrucijada creativa y busca inspiración para su próximo proyecto. Durante una cena con el hermano de Brianna, Troy, Nathan Stewart Jarrett, Anthony escucha la historia de Candyman y se siente intrigado por la leyenda urbana vinculada al vecindario de Cabrin y Green, que ha sido gentrificado desde los eventos de la película original. Mientras investiga la leyenda de Candyman, Anthony se encuentra con William Borg, que es Colman Domingo, un antiguo residente de Cabrin y Green, quien le cuenta sobre la figura de Candyman y su conexión con la brutalidad policial y el racismo sistémico. Anthony se obsesiona con la historia y decide crear una serie de arte inspirada en Candyman titulada Say My Name, Di Mi Nombre, que busca provocar al espectador para que invoque a la figura mítica diciendo su nombre frente a un espejo. A medida que Anthony se adentra más en la leyenda, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales y cambios físicos en su cuerpo, especialmente una picadura de abeja que empeora progresivamente. Su investigación nos lleva a descubrir que él tiene una conexión personal con la historia de Candyman. Se revela que Anthony es, de hecho, el bebé que fue rescatado por Helen Lill en la película original. Esta conexión profunda lo vincula directamente con la maldición de Candyman. En lugar de ser un solo espíritu vengativo, la película del 2021 presenta a Candyman como un símbolo colectivo del sufrimiento y la injusticia experimentada por los hombres negros a lo largo de la historia. Es decir, me gusta el concepto porque aquí ya no es Candyman solo, es decir, la abeja, sino que es como una especie de colmena que funciona muy bien con el simbolismo de las abejas en esta saga. Candyman no es solo Daniel Robitaille, sino que también es una figura que ha tomado muchas formas a lo largo del tiempo, representando a todos aquellos que fueron víctimas de la violencia racial. Es decir, una colmena. Anthony, a medida que se sumerge más en la leyenda, comienza a transformarse en la última encarnación de Candyman. En el clímax de la película, Anthony ya se convierte completamente en Candyman, una figura vengativa que toma represalias contra aquellos que perpetuan la injusticia. En los momentos finales, después de ser asesinado por la policía, su transformación se completa y Brianna utiliza un espejo para invocar al nuevo Candyman, quien mata a los policías responsables de la muerte de Anthony. La película termina con el Candyman de Anthony mirando a Brianna y pronunciando las palabras Tell Everyone, cuéntales a todos, asegurándose así que la leyenda continúe. Este final refuerza el concepto del Candyman, es una manifestación del dolor y la ira acumulados a lo largo de generaciones, una figura que continuará existiendo mientras haya injusticia que lo alimente. Candyman 2021, por tanto, aborda temas complejos y relevantes, como por ejemplo, la gentrificación. La película explora cómo la gentrificación ha transformado Cabrini Green, un lugar que era símbolo de marginalización y pobreza, en un área deseable para la clase media alta, borrando las historias y las vidas de antiguos residentes. Candyman se convierte en una figura que reclama estos espacios y recuerda los horrores que ocurrieron allí. A diferencia de la película original, esta versión se enfoca más explícitamente en cómo la violencia racial y la brutalidad policial alimentan la leyenda de Candyman. Cada encarnación de Candyman es una víctima de la violencia racial, convirtiéndolo en un símbolo de venganza y resistencia. La película también se sumerge en cómo las leyendas urbanas pueden ser una forma de preservar la memoria colectiva, especialmente en comunidades que han sido oprimidas. Candyman es tanto un mito como un reflejo de la realidad social. Candyman 2021 fue aclamada por su enfoque en temas sociales relevantes y su capacidad para continuar la historia del original aportando una nueva perspectiva que antes no se había visto. Fue bien recibida por crítica del público. Apreciaron su comentario social, su horror psicológico y la forma en que respetó y expandió el legado de la película del 92. Además, la película supo consolidar aún más a Candyman como un icono del terror, adaptándola a un contexto moderno y reafirmando su relevancia en el discurso sobre raza, identidad y justicia social. Candyman, Farwell to the Flesh, del año 1995, es la segunda entrega de la saga de Candyman, dirigida por Bill Condon. La película expande la mitología del personaje y traslada la acción de Chicago, donde transcurre la primera, a Nueva Orleans, una ciudad rica en historia y leyendas que encaja perfectamente con el tono gótico y sobrenatural de esta historia. La historia se centra en Annie Tarrant, una maestra de arte cuyo padre, un historiador que investigaba la leyenda de Candyman, fue brutalmente asesinado en circunstancias misteriosas. Su hermano, Ethan Tarrant, es arrestado al inicio de la película por el asesinato de un hombre llamado Paul Matkiver, que estaba obsesionado con la leyenda de Candyman. Ethan alega que fue Candyman quien cometió el asesinato, lo que Annie descarta inicialmente como superstición. A medida que Annie comienza a investigar más sobre la leyenda de Candyman para demostrar la inocencia de su hermano, se entera de que la leyenda está profundamente entrelazada con la historia de su propia familia. Descubre que su padre estaba investigando el origen de Candyman, cuyo verdadero nombre era Daniel Robitel, y que fue asesinado por enamorarse de una mujer blanca, Caroline, una antepasada de Annie. Esto convierte a Annie en una descendiente directa de la mujer que Daniel amaba, lo que explica por qué Candyman está interesado en ella. Mientras Annie explora más sobre el pasado, también descubre que el espejo que fue testigo de la muerte de Daniel, es un objeto de gran importancia y poder. Este espejo fue utilizado en un ritual para tratar de contener su espíritu, pero también sirve como un vínculo con su venganza y portal. La maldición de Candyman está arraigada a la tragedia y el dolor de su asesinato, y su sed de venganza se perpetua a través de la invocación de su nombre. Finalmente Candyman se manifiesta en Nueva Orleans durante el Mardi Gras, asesinando a varias personas cercanas a Annie, incluido su esposo Paul y su madre. Annie se enfrenta a Candyman y en un intento de detener la maldición, destruye el espejo que contiene el espíritu de Daniel Robitel. Al hacerlo, parece romper el ciclo de venganza de Candyman liberando su espíritu atormentado. Al igual que la primera película, Farewell to the Flesh sigue explorando temas de racismo y la brutalidad histórica infligida sobre los afroamericanos. La venganza de Candyman está motivada por la injusticia racial que sufrió en vida. Pero además, la película destaca la idea de que el pasado no solo afecta al presente, sino que también puede definir el destino de las generaciones futuras. Annie está atrapada en un ciclo de tragedia que comenzó mucho antes de su nacimiento, debido a los pecados y errores de sus ancestros. En el escenario de Nueva Orleans, con su atmósfera única, añade un elemento de misticismo y misterio. La ciudad es famosa por sus leyendas, el vudú y su historia de esclavitud, lo que refuerza la narrativa gótica de esta secuela. Farewell to the Flesh recibió críticas mixtas, con algunos elogiando la expansión de la mitología de Candyman y el nuevo entorno, Nueva Orleans, mientras que otros criticaron la película por no alcanzar el nivel de terror psicológico que tenía la original. Sin embargo, la interpretación de Tony Todd como Candyman sigue siendo elogiada por su poderosa presencia y carisma, consolidando, de una vez por todas, al icono en el cine de terror. En 1999 se estrenó Candyman Day of the Dead, tercera entrega de la saga dirigida por Turi Meijer, situada en Los Ángeles, y continúa explorando la leyenda de Candyman, aunque recibió críticas generalmente negativas por su guión, por sus actuaciones y su producción. La historia sigue a Caroline McIver, la vicinieta de Caroline Sullivan, quien fue la amante de Daniel Robytale y la madre de su hija. Caroline vive en Los Ángeles y trabaja como curadora de arte, organizando una exhibición que incluye obras de su ancestro, Daniel. Esta conexión familiar la pone en el punto de mira de Candyman, quien desea que Caroline acepte su legado y se una a él en la eternidad. Caroline organiza una exhibición de arte que muestra las pinturas de Daniel, despertando la curiosidad y el interés de la comunidad, pero también llamando a la atención de Candyman. La leyenda de Candyman es conocida entre los asistentes, pero muchos consideran que es eso, una leyenda, una superstición. Al igual que en las películas anteriores, Candyman es invocado cuando alguien dice su nombre cinco veces frente a un espejo. A medida que las personas cercanas a Caroline comienzan a morir de manera brutal, se hace evidente que Candyman ha regresado para continuar su venganza. Caroline lucha por sobrevivir y proteger a aquellos que le importan, mientras trata de comprender su conexión con Candyman y la maldición que ha perseguido a su familia durante generaciones. Candyman, por su parte, la incita a aceptar su destino como la heredera de su legado y unirse a él en la muerte. Candyman intenta convencer a Caroline de que solo aceptando su destino podrá romper la maldición, pero Caroline se niega a sucumbir al terror. La película culmina en un enfrentamiento entre ella y Candyman durante las festividades del Día de los Muertos, una celebración tradicional mexicana que honra a los fallecidos. En un esfuerzo desesperado por destruir a Candyman, Caroline quema las pinturas de Daniel, lo que aparentemente debilita al espíritu y le permite derrotarlo temporalmente. Sin embargo, como en las entregas anteriores, la leyenda de Candyman permanece intacta, sugiriendo que su espíritu podría volver. La película se centra en la maldición que ha pasado de generación en generación dentro de la familia de Caroline. El conflicto principal gira en torno a si Caroline acepta o rechaza su conexión con Candyman y su legado. Day of the Dead explora cómo las leyendas urbanas, como las de Candyman, persisten y se perpetúan a través de la cultura y las historias compartidas, incluso cuando las personas las consideran supersticiones. La ambientación durante el Día de los Muertos en Los Ángeles ofrece una rica atmósfera cultural, aunque la película no profundiza tanto en las tradiciones mexicanas como podría haberlo hecho, utilizando la festividad más como un telón de fondo que está ahí. Esta película fue recibida de manera desfavorable por críticos y fanáticos, quienes la consideran la entrega más floja de la saga. La película fue criticada por su bajo presupuesto, por la falta de innovación en la historia, ya que es similar a la anterior, y la pobre ejecución de algunos elementos de terror. Tony Todd sigue siendo el punto fuerte, pero la película no logró el impacto cultural y el éxito que tuvieron las dos primeras. Candyman ha convertido en un icono del cine de terror y ha dejado una marca significativa en la cultura pop desde su primera aparición en la película del 92. El personaje ha sido mencionado en canciones de varios géneros, desde el hip hop hasta el rock. Su imagen y la atmósfera de las películas han influido en letras y videoclips, que buscan capturar la misma sensación de miedo y misterio. Algunos artistas han creado álbumes conceptuales o canciones que exploran temas similares a los de la saga Candyman, como el horror, la venganza y las injusticias raciales. Candyman ha sido parodiado en series de comedia y animación, como Los Simpson o Padre de Familia, donde su imagen y la idea de invocarlo son usadas en un contexto de humor. Estas parodias son una señal de su reconocimiento generalizado y su impacto en la cultura popular. Algunos programas de televisión y películas de terror han rendido homenaje a Candyman a través de personajes o tramas inspiradas en su historia. Candyman además ha sido inmortalizado en figuras de acción y otros productos de merchandising, lo que permite a los fanáticos poseer una parte del mito. La saga de Candyman ha inspirado a otros cineastas a explorar temas similares como leyendas urbanas, terror psicológico y crítica social a través del terror. Su enfoque en el rol urbano y la exploración de temas raciales ha abierto la puerta a narrativas más diversas dentro del género. Candyman ha sido objeto de numerosos estudios académicos y análisis críticos. Los temas de racismo, venganza y representación han sido discutidos en conferencias y simposios, destacando la importancia de la saga en el contexto del cine de terror y la cultura afroamericana. En resumen, Candyman ha trascendido al cine para convertirse en una parte importante de la cultura pop, dejando una huella duradera a través de su combinación de terror y comentario social. En varias escenas, especialmente en Candyman Farwell to the Flesh y la película del 2021, se pueden encontrar pequeñas referencias o easter eggs que rinden homenaje a otras franquicias de terror. Por ejemplo, hay elementos visuales o diálogos que recuerdan a películas como Hellraiser, también basada en una historia de Clive Barker, y Pesadilla en el Mestreet, que también exploran temas de leyendas urbanas y figuras sobrenaturales vengativas. En Candyman Day of the Dead, del 99, hay cameos y referencias a personajes de películas anteriores, aunque de forma más sutil. La conexión con la familia Robytale sigue siendo un tema importante y algunos personajes de las primeras dos películas hacen breves apariciones o son mencionados. Algunos actores secundarios aparecen en varios papeles a lo largo de la saga, lo que puede pasar desapercibido para quienes no prestan mucha atención. Estos actores pueden interpretar roles menores, pero están conectados de manera temática a la trama general de la saga. En la secuela del 2021 se incluyen varios easter eggs visuales que hacen referencia a la película original. Por ejemplo, las imágenes y retratos en la galería de arte muestran momentos icónicos de la primera película y algunos escenarios recuerdan a las localizaciones originales de Cabrin y Green. Durante la película hay diálogos y escenas que hacen referencia directa a los eventos y personajes de la primera peli, creando un tejido narrativo que conecta ambas películas. La historia de Helen Lee es contada como una leyenda dentro de la película, lo que establece su continuidad en el mito de Candyman. Si ves la original y la del 2021 juntas, una detrás de otra, puedes tener dos películas bastante bien conectadas. Tony Todd, quien interpreta a Candyman, ha hecho cameos en otras películas de terror y programas de televisión, a menudo en roles que hacen referencia a su icónico personaje. Estos cameos son un guiño a los fanáticos y subrayan la influencia en el tiempo de Candyman y en el género de terror. Por ejemplo, Tony Todd aparece en la saga de películas Destino Final. Su papel es el del mortuorio y tiene connotaciones siniestras que recuerdan a su interpretación de Candyman. En papeles fuera de esta franquicia, Todd a menudo ha elegido personajes que exploran temas de identidad y de experiencia afroamericana, lo que refuerza los temas subyacentes presentes en Candyman. Su participación en proyectos relacionados con el terror y en particular con temas de justicia social, sugiere una continuidad en su carrera que va más allá de un solo personaje. Por otro lado, Clive Barker, el creador original de Candyman, es conocido por su universo oscuro y perturbador, donde el terror es una exploración de los límites de la experiencia humana. Hay teorías que sugieren que Candyman podría existir en el mismo universo que otras como Hellraiser. Aunque no hay conexiones directas confirmadas ni que se puedan ver a simple vista, los temas compartidos sobre sufrimiento, venganza y lo sobrenatural sugieren que estos personajes sí que podrían coexistir en un mismo espacio narrativo. El estilo de Barker, que mezcla el horror con lo erótico y lo filosófico, ha dejado una marca indeleble en Candyman. La franquicia se distingue por su capacidad para infundir terror con un significado más profundo, explorando, pues eso, raza, trauma, a través de la lente del horror. Esta influencia ha ayudado a Candyman a trascender su origen como una simple leyenda urbana, convirtiéndolo en una figura mítica dentro del género. Ahora vamos a hablar algunas de las teorías que tienen los fanáticos para explicar cosas sobre la naturaleza de Candyman, su origen, su propósito. Esto, como digo, son teorías. En ningún momento tiene que ser algo real o que sea canon dentro de la franquicia, pero hay alguna que otra bastante interesante que me gustaría comentar, así que vamos a ello. Una teoría bastante intrigante es que Candyman no es un ser físico, sino una manifestación del trauma colectivo de la comunidad afroamericana. En este sentido, Candyman podría ser visto como un tulpa. Tulpa es un concepto budista que describe una entidad creada a través de la concentración mental y la creencia colectiva. Esta teoría sugiere que, debido a siglos de sufrimiento y opresión, el dolor colectivo de la comunidad se ha cristalizado en la forma de Candyman, un espíritu que no puede ser destruido porque es un producto de la memoria y del trauma compartidos. Otra interpretación sugiere que Candyman es una encarnación del miedo racial. Al invocar su nombre, los personajes están enfrentando los miedos reprimidos que la sociedad ha intentado suprimir. Este enfoque psicológico convierte a Candyman en más que un simple villano. Lo convierte en una metáfora de los miedos no resueltos que persisten en el inconsciente colectivo. Algunos fanáticos han teorizado que Candyman podría haber existido en diferentes formas a lo largo de la historia. Cada una adaptada a las tensiones raciales y culturales de su tiempo. Esto se sugiere en la película del 2021, donde se explora la idea de que varias encarnaciones de Candyman han surgido en diferentes momentos de la historia. Según esta teoría, el mito de Candyman es una constante, que evoluciona para reflejar las injusticias de cada era y que podría seguir manifestándose en el futuro. La idea de que Candyman pueda cambiar y adaptarse se sugiere que el personaje es más que una entidad fija. Es un reflejo de las preocupaciones y ansiedades de la sociedad. A medida que el mundo cambia, también lo hace Candyman, adoptando nuevas formas y nuevos significados. Esto le da al mito una cualidad de resiliencia, asegurando que siempre estará presente mientras existan las circunstancias que lo crearon. ¡Ya hasta aquí llegamos hoy! Este ha sido el vídeo análisis sobre la saga de Candyman, contando su mito, su leyenda y la simbología que puede tener, además de teorías. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. ¡Nos vemos muy prontito! ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!